Un precio bajo puede ser aún más bajo, y para que la quincena te alcance más días, mando los precios directo a la lona. Y directito al bolsillo los ahorros en higiénicos, insecticidas, champús y acondicionadores, jugos, aguas, cafés, arroz, detergentes y helado. Ninguna otra tienda vende más barato. ¡Botega Urrano! ¡La campeona de los precios bajos!